Sí, una buena pregunta aquí. ¿Es África tu objetivo principal para Cardano? No hay objetivo principal para Cardano. Cardano es un protocolo abierto. Es como decir, ¿cuál es el objetivo principal de TCPIP? Nuestro enfoque como empresa es el mundo en desarrollo y los desatendidos, las personas que no tienen identidad económica. Son unos 3 billones de ellos que viven en todo el mundo, desde América a África. Ciertamente hay más de ellos en África de los que hay en los Estados Unidos, pero esta reciente crisis financiera ha creado millones de personas en la pobreza que ya no tienen cuentas bancarias o acceso a suficientes servicios financieros. Algunas comunidades en los Estados Unidos son más pobres que las ciudades africanas. Así que es un estereotipo decir que África está desamparada y América es fuerte. No es cierto. Todo es una cuestión de... depende. Así que nosotros nos enfocamos en aquellos que no tienen una identidad económica y trabajamos con ellos para tratar de crear una. Ahora, Cardano es un protocolo abierto. En Murgo trabaja en él, los embajadores trabajan, los desarrolladores DAP harán trabajo, los pioneros están ahora haciendo trabajo, y cada persona tiene su manera de usar esa infraestructura para su propio bien o en sus propias comunidades. A veces es estrictamente humanitario, a veces es estrictamente con fines de lucro, y a veces hay mucho en el medio. Y la belleza de los sistemas abiertos es que no tienes que pedir permiso para hacer eso. Solo lo utilizas y mi trabajo es hacerlo tan útil como sea posible y tu trabajo es usarlo para hacer cosas. Será que necesitas tenerlo para hacer cosas. Gracias.